Música Soy la maestra Carmen Rosario Mangiarimaita, elaboro 26 años en esta institución educativa, Sagrado Corazón de Jesús. Mi mamá, mi papá fueron maestros, ellos me inculcaron la educación, la vocación que ellos tenían, de repente el dedicarse más tiempo a sus alumnos, el hablar de valores, el mostrarnos la carrera, la gratificación que da esta carrera. La región Junín se caracteriza, y sobre todo la provincia de Jauja, se caracteriza por llevar a cabo los cortamontes. Los cortamontes es una fiesta tradicional que se da en todos los meses de febrero, marzo. La preocupación es la tala de árboles, es de ahí que nace la idea de nuestras niñas, crear conciencia, capacidades para la conservación del medio ambiente. Ya no es un cortamonte lo que se realiza en la institución educativa, es un plantamonte, con la idea de que si nosotros talamos un árbol, debemos plantar 10 árboles. Y gracias a ello fuimos reconocidas y merecedoras de un primer lugar, con el proyecto Creciendo Juntos. A raíz de esto, lo primero que realizamos es un proceso de sensibilización. Hacemos los carteles como para poder salir a toda la ciudadanía, entregar y realizar el proceso de la sensibilización, no a la tala de árboles indiscriminados. Cuidemos los árboles. Entonces, llega ya el día, que es un día festivo para nosotros, porque es una fiesta. Así como se vive un cortamonte, de igual manera se vive un plantamonte. Tenemos el apoyo de los padres de familia, es un apoyo incondicional que ellos tienen. Nuestras alumnas, ustedes vieron la alegría que refleja en el rostro de cada una de ellas, el realizar esta actividad. Es que nos involucramos todos los docentes del área, involucramos todas las áreas para poder realizar el trabajo en conjunto. Yo me siento muy satisfecha con este proyecto, porque no tenemos todas las facilidades, no somos un colegio con todas las comodidades que podríamos tener, pero nuestros docentes y también nuestras estudiantes logran desarrollar capacidades. Y gracias, vuelvo a repetir, al Ministerio de Educación que está promoviendo este tipo de actividades y sobre todo que valoran el trabajo de docentes.